Con más de 600 presentaciones en 50 países y superando la marca del millón de espectadores llega por primera vez a México Piaf The Show, el espectáculo que celebra la vida y trayectoria musical de la legendaria cantante francesa Edith Piaf. Siendo hasta ahora la obra francesa con mayor éxito en el mundo desde su estreno en 2015, época en la que surgió como un homenaje a la golondrina de Montmartre, en el marco del centenario de su nacimiento, se inspiró en la galardonada película La Bien Guse, misma que le valió a la actriz Marion Cotillard el Oscar a Mejor Actriz. Cabe resaltar que este espectáculo se consagró como uno de los más relevantes en 2017, agotando las entradas en el Carnegie Hall de Nueva York y en el Olympia de París, donde además contó con la participación excepcional del actor Charles Dumont. Dividida en dos actos de 45 minutos cada uno, la obra cuenta la historia de la cantante parisina a través de sus inolvidables canciones interpretadas por la talentosa cantante y actriz Nathalie Lermit, quien es catalogada por la crítica especializada como la legítima heredera de la voz de Edith Piaf, acompañada por proyecciones de imágenes nunca publicadas de Piaf y complementadas con un tapiz visual de famosos lugares parisinos de la época de oro de la música francesa. Asimismo, Lermit interpretará magistralmente éxitos como La Bien Rousse, Le Samu y Padam Padam, entre otros. Concebido y dirigido por Gil Marsaya, Piaf The Show es considerado de manera un anime por los amigos más cercanos de Piaf como el más bello homenaje jamás realizado sobre la carrera de Edith Piaf. Así, con un espectáculo lleno de grandeza musical, Piaf The Show llega a México por primera vez los días 7, 8, 9 y 10 de septiembre en el Auditorio Black Berry de la Ciudad de México. Una oportunidad imperdible para los amantes de la vida y obra de la cantante francesa más relevante de la historia.